Una obligación me llega a dar el testimonio de una persona, de un movimiento, que gracias a él, hoy puedo estar aquí con ustedes, gracias a este movimiento, hablamos del banco, hoy por lo largo del testimonio de las personas. Pero tenemos que a partir del hecho del que emite el testimonio, por lo que yo pueda, es decir, es el testimonio de 75 hombres que fuimos presos de una verdad, los sucesos de la primavera de la pandemia del Ministerio, hombres que fuimos condenados en penas entre 6 y 28 para la extensión, aislados, sometidos a un rendimiento de aislamiento, en sedas, en solitaria. Imagínate lo que significa vivir 24 horas de un tiempo en una seda de apenas 3 metros cuadrados, aislados, solos, desensurados, humillados y, sobre todo, a otras cosas, privados del derecho de defenderse, por el simple hecho de querer defenderse a otra vez a la pandemia. En estas condiciones nos mandó a todos nosotros por alrededor de 2 años. Uno de nuestros colegas preso, José E. Casi a través de paso, 8 años de presión en esas condiciones. Ustedes podrán imaginar qué no significa para todos nosotros el presidio. Es decir, esos 7 años, digo, y 4 meses que pasamos de la brea hasta que fuimos descarcelados y salimos a adquirirlo en un año. Realmente, para nosotros, saber que teníamos en la calle una voz, que teníamos en la calle, alguien que defendía a nuestro derecho significaba la vida. Es decir, lo que nos sustentaba a nosotros dentro de la sesión es ese legado que le podemos decir aquí, ese legado que dejó la roja, lo que es, y las damas de la mano. Unas damas de la mano que son simples y llanamente nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hermanas, nuestras hijas. Muchas no eran personas de activismo político. Nosotros los no eran, y los mudábamos de alguna forma a ellas. Ellas, realmente, como nuestros familiares, tenían algún vínculo con nosotros con nuestro activismo, pero no eran, por lo general, activistas políticas. Y cómo estas madres, nuestras esposas, nuestras hermanas, se superaron a ellos mismos, y lentamente fueron estructurando todo un movimiento nacional por la ejecución internacional que mantuvo durante ocho años nuestra causa ante el pueblo, ante la comunidad internacional, que gracias a eso fue lo que propició nuestra escarcelación y, bueno, por desgracia, nuestra salida a mis hijos. Gracias, José Luis. Ya que tú lo has planteado con este comentario, lo que querría saber del resto de los panelistas, cada uno desde sus propias experiencias, ¿cómo explican el impacto que tuvo en esta parte blanca? ¿Por qué tuvieron ese impacto internacional y ese impacto nacional? ¿Cuál es el impacto que puede ayudarnos a entender por qué lograron tener la significación?